y de esta manera entramos en el modo download y ya con esta pantalla podemos realizar lo que nosotros pues tengamos planeado instalar alguna yo que sé rom o cualquier cosa que nosotros deseemos instalar por necesidad o porque queremos precisamente modificar alguna cosa del sistema operativo el problema es que cuando nosotros ya hayamos hecho todo hayamos instalado absolutamente todo o si por cualquier razón no sabemos cómo salir de este modo download pues no hay problema le voy a enseñar un método para que ustedes puedan salir del modo descarga del modo download bueno chicos para poder entrar en el modo download en el modo descarga de manera manual en nuestro dispositivo samsung con los botones físicos lo que tenemos que hacer primero es apagar el dispositivo vamos a presionar el botón de encendido y apagado y aquí vamos a darle donde dice apagar le damos en aceptar apagamos el dispositivo esperamos a que el dispositivo se apague en su totalidad ahora para poder iniciar en el modo download tenemos que presionar tres botones al mismo tiempo tenemos que presionar el botón de inicio tenemos que presionar el botón de volumen abajo que está por acá y tenemos que presionar el botón de encendido y de apagado entonces estos tres botones lo presionamos al mismo tiempo ok de esta manera el botón de volumen abajo botón de encendido y apagado y botón de inicio y a la cuenta de 3 1 2 y 3 lo presionamos a la vez esperamos a que en este caso se coloque esta pantalla y aquí nos está advirtiendo de que bueno estamos entrando en el modo descarga en el modo download y para poder confirmar vamos a presionar lo que viene siendo la tecla de volumen arriba entonces presionamos volumen arriba y de esta manera entramos en el modo download y ya con esta pantalla podemos realizar lo que nosotros pues tengamos poniendo instalar alguna yo que sé rom o cualquier cosa que nosotros deseemos instalar por necesidad o porque queremos precisamente modificar alguna cosa del sistema operativo pero chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino ser web el cual estará en la descripción del vídeo recuerden que toda la información va a estar allí para que lo puedan descargar instalar y obtener la licencia luego de obtener el registro le damos clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador bueno una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa vamos a tener esta interfaz y como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones que podemos realizar en nuestro dispositivo de android tal es el caso como entrar y salir del modo fastbook entrar y salir del modo recuperación entrar y salir del modo download e incluso podemos reparar el sistema operativo lo que tenemos que hacer en primera instancia es conectar el teléfono o el dispositivo que nosotros tengamos en el modo download a la computadora mediante el cable usb mientras el programa esté en ejecución una vez que nosotros hayamos conectado el dispositivo aquí el programa va a detectar dicho dispositivo aquí incluso nos indica que tenemos un dispositivo android en el modo download que está conectado y podemos seleccionar cualquier función para poder continuar podemos reparar el sistema operativo en este modo no podemos incluso es salir del modo download simplemente tenemos que darle clic acá para salir del modo download o el modo descarga le damos clic allí y como se pueden dar cuenta lo que va a ser el dispositivo en este caso es reiniciarse pero va a iniciar nuevamente en el modo normal ok sin ningún inconveniente le damos clic en aceptar y esperamos a que el dispositivo se reinicie ahora si ustedes no saben cómo entrar en el modo download en el modo descarga y realmente lo necesita porque ya eso puede variar según el dispositivo que ustedes tengan de igual manera ustedes pueden darle clic acá donde dice entrar en el modo download y aquí seleccionan la marca del dispositivo si tienen samsung o si tienen huawei y confirman si desean entrar en el modo descarga en el modo download utilizando los botones físicos o sin los botones físicos súper fácil y súper sencillo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo espero que les haya gustado no olviden de ser así apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal llamado tino share spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y